Buenos días. Lo primero, quiero pedirles disculpas porque hemos tardado en comparecer ante ustedes, dado que también en el Congreso de los Diputados esta mañana se estaban adoptando decisiones que deben ser tenidas en cuenta respecto de la actividad del Senado. Seguramente ya lo saben, hace algunos minutos se ha comunicado que el Congreso suspende la actividad parlamentaria que tenía prevista durante esta semana. Nosotros esta semana lo único que teníamos era alguna comisión que queda suspendida y volveremos a plantearnos cara a la próxima semana, que es cuando tenemos en principio previsto nuestro pleno el día 17 y 18 y sobre cuyo contenido habíamos estado trabajando, ordenando las preguntas, las interpelaciones, las mociones, hasta que ha aparecido en el horizonte esta parálisis en el caso del Congreso. Pero antes de que termine esta semana, celebraremos, aunque sea de forma telemática, si no puede ser presencial, una mesa del Senado para que se adopte una decisión respecto del mantenimiento o no la próxima semana del pleno que tenemos previsto. El pleno del día 17 era y es un pleno importante porque es un pleno al que está prevista la participación del presidente del Gobierno y había además una serie de interpelaciones y de mociones, consecuencias de interpelaciones que iban a ser debatidas. Por lo tanto, esto queda en suspenso ahora mismo, queda en suspenso el que se celebre o no actividad en el Senado la próxima semana. Lo decidiremos y lo comunicaremos porque la mesa sigue activa con los métodos que sea necesario aplicar, de forma telemática, por teléfono, etc. Tendremos la oportunidad de tener una decisión, posiblemente después de que el jueves también el Congreso de los Deputados decida sobre su actividad la próxima semana. Como saben, en el caso del Congreso hay una razón importante que es el contagio por el coronavirus del diputado Ortega Smith. En el caso del Senado no tenemos hasta la fecha ninguna información de senadores que puedan encontrarse en esa situación. Y lo que sí hemos hecho también esta mañana es aprobar un plan de acción del que van a tener copia de todos sus puntos, un plan de acción negociado con los representantes de los trabajadores, porque afecta, entre otras cuestiones, a la posibilidad de establecer horarios más flexibles, teletrabajo, todo lo que sea necesario para favorecer la conciliación en un momento en el que, en el caso de la Comunidad de Madrid, como saben, se suspenden las clases desde la infancia hasta los estudiantes universitarios. Y, lógicamente, el Senado quiere tener en cuenta la situación de sus trabajadores y trabajadoras y, a partir de ahí, se irán haciendo las decisiones correspondientes para facilitar esa conciliación y se acentuarán todas las medidas de prevención que aquí ya habían comenzado a darse respecto de la instalación de dispensadores de desinfectante. Y también, y esto es importante, suspendemos durante esta semana y la próxima las visitas, que son muy frecuentes en la Cámara, de grupos varios, personas que suelen venir incluso de fuera de Madrid, y suspendemos algunos de los actos que estaban ya previstos a lo largo de esta semana y de la siguiente semana. Nos damos, por lo tanto, un margen de prudencia para ver cómo evoluciona la situación, para ver, efectivamente, si hay otros casos que nos afecten, pero con la idea de que, si no fuera así, podamos decidir en tiempo y forma para avisar a los senadores de una actividad en el Senado la próxima semana, de acuerdo con el orden del día que hoy mismo habíamos ratificado. Y solo una pequeña cuestión importante desde el punto de vista simbólico para terminar, uno de los actos que ha quedado suspendido por la situación del coronavirus en Madrid es el acto en recuerdo de las víctimas del atentado del 11 de marzo, que mañana incluía distintos actos donde tanto la presidenta del Senado como otros miembros de la mesa íbamos a participar, de manera que en la mesa hemos querido tener un recuerdo explícito hacia las familias y en recuerdo de las víctimas y repudiando todo acto terrorista. Ha sido una reunión larga, pero como ven, al final, el resultado se lo puedo trasladar de forma rápida porque es contundente. Hay una decisión en el Congreso que afecta esta semana también al Senado. Hay comisiones mixtas. Hoy se estaba celebrando aquí la comisión mixta relativa a RTVE, pero ya no vamos a tener otras de momento. Y antes de que termine la semana daremos cuenta de si mantenemos o no el pleno previsto para el día 17, que incorporaba la participación del presidente, sí decirles, porque eso también es una novedad, que la presidencia del Gobierno nos ha comunicado que su intención es que el presidente del Gobierno pueda venir al Senado en plenos alternos. Es decir, en uno de cada dos plenos que se celebren en el Senado tendríamos, en principio, la participación del presidente. ¿La decisión ha sido la voluntad? ¿Hay alguna discrepancia? ¿Ha sido todo...? No. Yo creo que ante esta situación hay un acuerdo básico de que lo primero es garantizar el máximo de seguridad, no solamente a los trabajadores, sino a todos los miembros del Senado, evitar desplazamientos y, evidentemente, vamos a intentar, eso sí, que podamos avisar con tiempo de la celebración o no del pleno de la próxima semana y sobre eso en la Junta de Portavoces, también los propios portavoces han manifestado la confianza en el criterio de la presidenta y de la mesa para ser informados lo antes posible sobre el desarrollo de la actividad parlamentaria en el Senado. Muy bien. Muchas gracias.